La idea es que en principio la habló Carlos desde Tueja, que viniera a explicar un poco las ayudas que hay, las posibilidades que tienen las empresas de nuestra zona y que nosotros como alcaldes, como ayuntamientos, conociéramos también las distintas líneas que pueden haber a partir de ahí. La cuestión es que viniera a explicar las ayudas, los nuevos planes o las novedades de los nuevos planes de industrialización de la consellería, pero sobre todo que viniera a conocer la comarca y que viniera a conocer de primera mano cuáles son los problemas y las posibles soluciones que se les pueden dar a la industria. Ahora lo explica Manuel, pero bueno, las principales novedades es que subirán del 35% al 40% las ayudas y además los criterios para la adjudicación se va a tener en cuenta en los municipios con riesgo de despoblación. Sí que es cierto que llevamos años llevando una convocatoria que se llama de ayudas para pymes industriales. En esa convocatoria durante cuatro años ha funcionado muy bien. Muy bien significa que cada vez hay más demanda. Es una convocatoria de ayudas que va dirigida a apoyar la inversión de pymes industriales de una serie de sectores que están ahí en la convocatoria en numerados que ahora os enseñaré. ¿Qué es lo que pagamos? Pues hasta ahora pagábamos el 35% a fondo perdido, una subvención a fondo perdido. O sea, aquí no es un préstamo ni unidad, es que te lo quedas. Y ya está. Nuevamente, en empresas que están instaladas para ampliar, diversificar o para crecer, y en empresas que no están instaladas para empezar. No la parte de terreno ni obra civil, pero toda la parte de instalaciones, maquinaria y todo eso. Vale. En la convocatoria sale con 48 millones. Esos 48 millones están distribuidos por distintos sectores. Cada sector tiene un mínimo garantizado, como veis ahí, de 3.450.000 euros. Estos son los sectores. Automoción, sector espacial, biotecnología, producción midejual, cerámica, vidrio, calzado, envases, juguete, madera, mueble, mármol, metal mecánico, industria. Como veréis, una de las industrias más comunes en los territorios de interior son la industria agroalimentaria y no está metida aquí. Sí. De todas maneras, lo importante es ver el CENAE de la empresa. Yo vengo ahora, por ejemplo, de la fábrica de hielo de Tuejar y es posible que tenga un CENAE metal mecánico. Porque como está sujeto al convenio metal mecánico, esta convocatoria, cuando sea la publicada, veréis que hay un anexo que ponen todos los CENAEs. ¿Vale? Que están todos los sectores estos que veis y los CENAEs que van asociados. Entonces, hay empresas que tienen distintos tipos de CENAE, incluso algunas tienen varios, o sea, uno de distribución, otro de fabricación y a veces podrían tal. Sí que os digo que para el año que viene, para el 25, voy a intentar que entre, o sea, que voy a intentar, no, voy a meter, que entre el sector agroalimentario, siempre y cuando sean inversiones en municipios con riesgo de población, que es una lista de municipios que están también en la anexo de la convocatoria y que todos más o menos sabéis si estáis o no estáis. Entonces, ¿qué queremos subvencionar? Pues cualquier proyecto de inversión que suponga crear, o ya tanto la creación de uno nuevo como la ampliación de uno que ya existe, como la diversificación o cambios esenciales. O sea, cualquier inversión que hagas dentro de prácticamente de una PYME industrial, ¿vale? Acordaros que PYME son empresas de menos de 150 trabajadores, que supongo que son las mayorías que pueda haber en este ámbito. Hay tres tipos de costes subvencionables, como os he dicho, compra de activos, materiales e inmateriales, luego un coste de consultoría que está con… Porque en vez de tener que presentar todas las facturas a la consellería, lo que hacemos es que una auditoría revisa todas las facturas y hace un informe a la consellería y así os evitáis, la empresa os evita toda la justificación, que es muy pesada. Entonces, se la justifica al auditor, la auditor hace un informe que no llega ante 500 o 600 euros, que lo subvencionamos también, ¿vale? Y se presenta. Entonces, hay un proceso mínimo de 20.000 euros de inversión y hay unos sectores que tienen un poquito menos y lo único que nos subvencionamos nosotros es sistema de eficiencia energética o fotovoltaica y todo eso, porque ya hay unas líneas específicas para eficiencia energética que están en IVACE y lo que no podemos es hacer con una competencia, duplicar esfuerzos para ir pisándonos unos a otros. ¿Qué tiene que ser? Pues una pyme, es decir, menos de 250 trabajadores y un volumen de negocio de menos de 50 millones o un balance de menos de 43 millones de euros. Realmente, empresas de ese tamaño son el 98% de las empresas que hay en la comunidad valenciana. Tienen que estar constituidas legalmente, es decir, no valen autónomos o que no estén constituidos como sociedades, sí que valen cooperativas y sí que valen sociedades anónimas laborales y que desarrollen ya o que vayan a desarrollar una actividad industrial en nuestro territorio, ¿vale? Tienen que tener un CNAE, por tanto, de los que está en el listado. Puede ser el CNAE principal o uno de los CNAE secundarios y sí que permitimos solo un proyecto de inversión por empresa, o sea, no puede presentar a una empresa una solicitud para este centro y una solicitud para otro centro diferente. Es importante que entendáis que no es compatible esta ayuda con otras ayudas públicas para el mismo coste. Cuando hablo del mismo coste me refiero a que la máquina envasadora que acabo en la pásica de hielo, esa máquina envasadora yo voy a pagar 40%, el otro 60% no puede tener ayuda pública. Otra cosa es que reciba un préstamo del UBF para comprar esa máquina. Si recibe, por ejemplo, un préstamo del UBF, el UBF lo que le va a subvencionar es o el aval o un interés más bajo. Ese coste que le está realmente regalando o ayudando al UBF es un coste financiero, no es el coste de la máquina. Entonces, sí que sería compatible, ¿vale? Si la ayuda del UBF lleva un tramo no reembolsable que no tienes que pagar, entonces sí que hay incompatibilidad. Pero, en principio, ayudas para costes financieros serían compatibles. Ayudas para que reduzcan el 60% a pagar no serían compatibles. ¿Cuándo hay que hacer las inversiones? O sea, ¿qué costes voy a tener en cuenta? Cualquier pago, compra de maquinaria hecha entre el 1 de enero del 24 y el 4 de noviembre, que es la fecha de justificación. Ahora, también voy a coger pagos si habéis comprado una máquina del año anterior y la instalaréis en el 24. Es decir, porque a veces para estas máquinas no te las sirven de un día para otro. Tienes que hacer una entrega, a lo mejor tienes que adelantar el 40 o el 30 o el 50% y si ya está el final del 23 que la has pedido en octubre o en noviembre, no te llega hasta este año. Porque, como os he dicho, el importe de la ayuda, el 30%, menos para vosotros, que es el 40. Las inversiones que se hagan en vuestros municipios van a ser del 40. Hay una ayuda máxima por empresa de 200.000 euros.